hey parceros como están bueno espero que estén muy bien mi nombre es leonardo de gamer pc y bueno aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual pues amigos lo que sea el título del vídeo el veo trayendo información acerca de lo que se viene a free fire en la nueva actualización así que pues nada quedate al final no olvides dejar tu like suscribirte buenos parceros se viene una nueva actualización de free fire con cambios bastante importantes y de eso vamos a hablar la nueva actualización llegará vamos a ver cuando acabe la look de oro vamos a entrar aquí a luz de oro y como vemos en 26 días vamos a ver dónde está mi pincel mi pincel dónde está momento mi corazón tiene pura maldad bueno parceros mira aquí señalando 26 días en 26 días a partir de hoy es la nueva actualización es decir fecha aproximada 20 23 de marzo aproximadamente llega la actualización de free fire que tiene la nueva actualización de free fire lo más importante amigos ya no va a poder emparejar jugadores de pc es decir de emuladores versus de celular así es decir adiós adiós emuladores solamente van a poder jugar pc versus pc y celular versus celular esto correspondiente a lo que es clasificatoria y duelo de escuadras clasificatoria en los otros modos como por ejemplo salas o clásicos y vamos a poder emparejar como sea así que esto me parece bastante bastante interesante muchos van a decir uy un momento y por qué garena hizo esto pues amigos los motivos son muy obvios y evidentes los jugadores de pc tienen más ventajas que los de celular y les voy a decir apenas algunas razones pueden jugar con la pantalla grande full hd 1080 ya no sé mil hercios en cambio uno con celular tiene que jugar con una pantalla pequeña obviamente en la pantalla grande vas a ver los enemigos de lejos mayor resolución etcétera etcétera vas a poder utilizar macros para poner paredes con un solo botón para levantar mira inclusive macros donde te hacen emotiza y sana y pues ahí empiezan los tóxicos más ventajas muchos usan programas no todos llamados red y edit llamados macro space usan el dpi en los mouse gamer inclusive no necesito más gamer para levantar la mira muy fácil juegan con un pin muy bajito porque el pin de celular no es lo mismo uno de pc bueno en fin son muchas ventajas de uno de pc a uno de celular o sea muchísimas muchísimas entonces garena ya le puso un final a esto yo creo que lo que realmente motivó a garena a hacer este cambio es el tema de los hackers y los tramposos los que están usando esos archivos pequeñitos premium para dar todo rojo los llamados no recoil pues para dar todo cabeza en protect prácticamente entonces pues nada amigos a mi parecer me parece una excelente noticia ya está confirmado esto probablemente en una o dos semanas salga lo que es el servidor avanzando vamos a ver las próximas en novedades de free fire o sea actuales completas pero ese es el cambio más importante yo creo que merece que ustedes todos lo sepan así es jugadores de pc versus pc así que si juegas en pc en un emulador blue stack cualquiera solamente hacen pareja en clasificatoria o duelo es cual es clasificatoria con jugadores que también jueguen en pc para mí es igualdad me gustaría saber tu opinión si juegas en celular más que todo en pc comentarme si estás de acuerdo o no muchas personas están llorando sobre todo los jugadores de pc se elica de nino me mostro bueno todos los que juegan en pc están un mar de lágrimas diciendo que por qué mejor dicho que se van inclusive golencito que es de pc dice que se va a retirar de free fire que porque solamente va a poder jugar con jugadores de pc no sé cuál es la lloradera amigos la verdad si tú juegas en pc y eres y te crees tan bueno entonces vas a jugar personas con tu nivel y ya está yo no le van a llamar yo soy de celular y la verdad tengo una pc gamer personalmente la utilizó para diseño gráfico no la utilizó para jugar free fire me gusta jugar free fire relajarme en la cama en el celular y pues no me parece justo tener free fire pues sacar ventajas no yo sé cómo la ventaja son muchas amigos la y comentar suscríbete vemos el nuevo vídeo de gamer pc espero dar dos y pues chao chao